Con todo cariño para mi esposa, mis hijas y mis nietos queridos Dale Jaime, toque esa guitarra Bendito el día que llegaste a mi vida Doy gracias a Dios, por eso soy muy feliz Teniéndote a mi lado y compartir Muy juntos todos mis días Lo bueno y bonito de este mundo Es para mí estar siempre unidos Tú y yo, esposa mía Te pido de corazón, nunca me faltes Eres tú mi inspiración, mi ricardina Ángel ejemplar y abnegada madre Que me ha dado dos niñas bonitas Por eso y muchas cosas más Te quiero y te amo mucho Quiero que seas feliz A mis hijas, tú sabes, las adoro Con todas las fuerzas de mi corazón Mis niñas me han dado seis tesoros Que son nuestros adorados nietos Soy muy feliz y linda es mi vida Junto a mis seres, mis nietos Muy queridos, mis nietos, mis hijas y tú El amor de mi vida, gran ejemplo de mujer Ruego al Dios divino Que estemos siempre en paz Bendito el día que llegaste a mi vida Hoy gracias a Dios, por eso soy muy feliz Teniéndote a mi lado y compartir Muy juntos todos mis días Lo bueno y bonito de este mundo Es para mí estar siempre unidos Tú y yo, esposa mía Te pido de corazón Nunca me faltes Eres tú mi inspiración, mi ricardina Ángel ejemplar y abnegada madre Que me ha dado dos niñas bonitas Por eso y muchas cosas más Te quiero y te amo mucho Quiero que seas feliz A mis hijas, tú sabes, las adoro Con todas las fuerzas de mi corazón Mis niñas me han dado seis tesoros Que son nuestros adorados nietos Soy muy feliz y linda es mi vida Junto a mis seres muy queridos Mis nietos, mis hijacitos El amor de mi vida Gran ejemplo de mujer Ruego al Dios divino Por mi sagrada familia ¡Gracias!